¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Acá, por acá, en esta zona de Cachiche? Bien, el clima de Ico un poco caluroso, a pesar de que estamos entrando en invierno, hace un calor espectacular. Por lo que veo, hay bastante zona turística en esta parte, ¿no? Sí, como tenemos el palmerio de Cachiche, cada vez es al frente, después es un lugar turístico, es una zona turística. Pero en la bodega, básicamente, estamos buscando como que una nueva tendencia, ¿no? Algo más manguerrista, algo más distinto, ¿no? Estamos respetando lo tradicional y buscando cosas innovadoras. Sobre todo. El tema vintage, el tema natural, ecologista, en este local, sobre todo. Sobre todo que tienen un poco de cosas antiguas, ¿no? Sí. Tenemos grandes amigos que también son pintores. Nos gusta bastante lo que es el arte, la pintura, la música y también este valor retro, ¿no? Que es las antigüedades. ¿Qué clase de piscos y vinos tienen? Mira, tenemos piscos en el Quebranta, que es la sepa principal de Ica, el Quebranta, y el pisco Italia. Y en vinos tenemos el vino dulce, perfecto amor, a base de uva de Quebranta, y la tachina seca a base de uva de Quebranta. Hemos empezado el negocio con uva de Quebranta, sobre todo. Bueno, vamos a visitar la bodega, a ver cómo. Claro. Bueno, vamos a visitar la bodega, a ver cómo. ... Lo que se tiene que entender es simplemente cuidar el proceso. Dejar fermentar la uva cuando llega a su momento destilar, destilarlo, no dejarlo guardado para que en julio lo destilo el pisco tiene un proceso de jugo de uva dulce pasa al al alcohol y del alcohol cuando llega al alcohol pasa una buena materia prima yo no les puedo inventar que no sé que yo tengo una técnica secreta, yo no tengo técnicas secretas, aquí en la bodega Cachiche no tenemos técnicas secretas, tenemos trabajamos con una materia prima buena en su momento destilado y se acabó y eso es bodega Cachiche, sencillo, simple pero cuidando los procesos una uva de calidad en su momento no mañana, si no si está hoy, es hoy y después también el tema del pisco si es verdad, hay que dejarlo macerar de preferencia como mínimo dos meses pero si tiene dos años eso es superior dos meses dos meses ya nos da un pisco más agradable pero después de dos años ese pisco de haber descansado nos lo tomamos y eso está como los días yo les agradezco y eso está como la máquina de coser y eso se llama tis y eso se llama tis que no No, 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 es mi cuello, es mi cuello, es mi cuello. ¡Aleana! ¡Ay, pisco de buen sarmiento! ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro, pisco de buen sarmiento, ¿qué haces afuera? Pasa para adentro, pisco de uva quebranta, Italia, torontel que placer, las mortas de el de mi tierra y muchas más, no se quedan atrás. Es el pisco nuestro orgullo peruano, de exquisito sabor, su deliciosa fragancia es por siempre, mil veces ganador. ¡Ay, pisco de buen sarmiento! ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro, pisco de buen sarmiento, ¿qué haces afuera? Pasa para adentro. ¡Ay, pisco de uva quebranta, albilla, torontel, mojatel, la Italia mollar, la criolla urbina, uvas pa' destilar.